y van cortando el tiro hacia el lado, esta pura lima le vale a 300 pesos y le vamos a regalarle dos limas en 500 son para las uñas quebradas y para nada, para los pies, para las manos, para todos en el centro le van a cobrarle más de 1000 pesos para esta lima yo se la regalo por solo a 300 y no en 500